Hola, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a todas, bienvenidos, bienvenidas, buenas noches Sepran, y hoy es sábado 27 de marzo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Vamos a leer hoy un relato, que estoy entre dos en realidad. Una opción es Ricardo Piglia, me parece que es un poquito más largo, y el otro es Adolfo Bioy Casares, que es probablemente el gran ausente de estas noches, me parece que íbamos a ir con Bioy. Sí, bueno, veo que van llegando, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, al Buenas Noches Sepran, al espacio de Sepran, para compartir un ratito, para darnos las buenas noches, para saludarnos, para desearnos un buen descanso, y compartir algo de literatura, de algún pensamiento. Mi nombre es Rodrigo, y vamos a leer hoy un cuentito muy breve de Adolfo Bioy Casares, que el otro día, cuando fue, creo que fue el jueves, les contaba que me sorprendió darme con que no habíamos, no había yo en este espacio, leído nunca, nada de Mario Benedetti, lo cual me parecía curioso, porque tiene tantas cosas tan lindas para leer, y casi inmediatamente pensé también en Adolfo Bioy Casares, que si bien se dedica más a la narrativa un poco más larga, también es alguien muy directo para pensar, cuando uno piensa en estas cosas. Hay otros, vamos a ir explorando algunos más. Hablábamos otra vez con Andrés, es infinito, en realidad, uno podría estar años y años leyendo cosas siempre muy interesantes, pero también está muy vinculado a la historia personal de cada uno, y en ese sentido es que a mí me parecía extraño no haber leído a Benedetti, y que me parece de un modo imperdonable no haber leído a Adolfo Bioy, que les recomiendo muchísimo, que ha tenido la extraña situación de estar muy cerca de quien probablemente sea el gran escritor argentino, y probablemente uno de los más grandes de la historia de la literatura, que es Borges. Estar tan cerca de un monstruo así, hace que uno quede siempre un poco opacado como el amigo de Borges, y sin embargo Bioy es un gran escritor, un gran narrador. Hola Irene, buenas noches y buen sábado. Esta semana sí nos hemos visto en días distintos a los habituales, y creo que ya la semana que viene vamos a establecer una rutina un poquito distinta. Pero bueno, vale también aprovecho el comentario de Irene, para recordarles que esto está saliendo hoy sábado en directo, así que animo a los comentarios, a lo que ustedes quieran decir, pero además va a estar en Facebook disponible para quien quiera verlos mañana, domingo, o en realidad en cualquier otro momento, con atendía, en la tarde, así que también vale si ustedes tienen ganas de compartirlo con alguien. Vamos a leer Postrimerías, un cuento de Adolfo Bioy Casares. Cuando entró en el edificio, buscó las escaleras para subir. Encontrarlas era difícil, preguntaba por ellas y algunos contestaban, no hay. Otros le daban la espalda. Acababa siempre por encontrarlas y por subir otro piso. La circunstancia de que muchas veces las escaleras fueran endebles, arduas y estrechas, aumentaba su fe. En un piso había una ciudad, con plazas y calles bien trazadas. Nevaba, caía la noche. Algunas casas, eran todas de tamaño reducido, estaban iluminadas vivamente. Por las ventanas veía a hombres y mujeres de dos pies de estatura. No podía quedarse entre esos enanos. Descubrió una amplia escalinata de piedra que lo llevó a otro piso. Ese era un antecomedor, donde mozos con chaqueta blanca y modales pésimos limpiaban juegos de té. Sin volverse, le dijeron que había más pisos y que podía subir. Llegó a una terraza con vastos parques crepusculares, hermosos, pero un poco tristes. Una mujer, con un vestido de terciopelo rojo, lo miró espantada y huyó por el enorme paisaje, meciéndose la cabellera y gimiendo. Él entendió que cuantos vivían allí estaban locos. Pudo subir otro piso. En una arquitectura propia del interior de un buque, en la que abundaban maderas y hierros pintados de blanco, halló una escalera de caracol. Subió por ella a un altillo donde estaban los peroles que daban el agua caliente a los pisos de abajo. Dijo, sobre el fuego está el cielo. Y, seguro de su destino, se agarró de un caño para subir más. El caño se dobló. Hubo un escape de vapor que le rozó el brazo. Esto lo disuadió de seguir, de seguir subiendo. Pensó, en el cielo me quemaré. Se preguntó a cuál de los horribles pisos inferiores debería descender. En todos, él había sentido que estaba fuera de lugar. Esto no probaba que no fuese la morada que le correspondía, porque justamente el infierno es un sitio donde uno se cree fuera de lugar. Postrimerías de Adolfo Bioy Cazares. Ese es el cuantito que quería compartir con ustedes hoy. No es de lo más representativo de la literatura de Bioy, pero, en general, las cosas breves no son su tema. Así que, ya buscaremos también algo más. Tengo ahí, para un día que tengamos ganas, algo de Ricardo Piglia. Y, bueno, vamos a ir sumando. Y, como les decía el otro día, también escuchando, si a ustedes hay algo que les interese que leamos. Irene dice, gracias, nos acompañan siempre, directo o diferido. Bueno, esa es la idea de este espacio y de otros espacios como el Cine Diván, que va a los domingos, y de gran parte de las actividades que el CEPRAM está haciendo en esta situación tan difícil para todos. Espero que estén mejor, que estén con el tema de las vacunas y con alguna esperanza de que las cosas vayan de a poquito volviendo a algo que nos sea más grato. Iba a decir volviendo a la normalidad, pero, bueno, está todo el tema de cuál es la normalidad que se viene. Hola, Lilia, Susana, Michelotti, buenas noches. Bueno, eso es todo por hoy. Hoy vamos a despedirnos hasta la próxima. Mañana va a estar Andrés con el Cine Diván. Espero que tengan un buen descanso, que estén pasando un buen fin de semana y nos vemos prontito. Buenas noches a todas. Buenas noches, Irene, que saludas. Buenos sueños para vos y para todas. Y buenas noches, CEPRAM.